Las medusas tigre. Localizada en una plaga de medusas tigre en las playas de Murcia. ¡Te cagas! ¡Te cagas aunque estés veraneando en un pueblo de Soria! ¡Te cagas por la pata abajo! No, no, que te da un poco la cosa rebote, ¿no? El efecto Pedro y el lobo. Que luego ya dices, no paso miedo por nada. Ves una serpiente y preguntas, ¿es una serpiente tigre? Y te dicen, no, es una serpiente pitón. Y te dicen, bueno, pues la toco y la chico. A mí qué mal me da, ¿verdad? O si ves un tigre, a secas. Digo yo, mientras no sea un tigre, tigre... Un grito.